Hola, ¿qué tal? Volvemos a una transmisión en vivo. Los primeros segunditos ya saben que es para dar la introducción y decirles de qué va todo esto, los avisos parroquiales y todo. Pero comenzamos esta sección súper padre porque tenemos un invitado de lujo que es Matemáticas Profe Alex, que ahorita va a aparecer en pantalla. Y vamos a estar hablando de historias de estudiantes, también acerca de él, de cómo era Profe Alex de pequeño estudiante, o si estudia en la actualidad. Vamos a ver todo eso y pues no sin antes recordarles que esta transmisión está sucediendo multiplataforma. Si ahorita checo que en todo esté funcionando correctamente, deberíamos estar transmitiendo a través de YouTube, que estoy como Pasos por Ingeniería. Ay, espérame tantito. En Facebook, que también está como Pasos por Ingeniería. Y en Twitch, que estoy como Marisol Mahol, que es así igualito donde me encuentran en Instagram. Solo denme unos segunditos para yo verificar de este lado que en efecto se esté transmitiendo en vivo. En YouTube ya vi que ya estamos. Perfecto. Y denme dos segunditos para dar Twitch, porque Twitch es muy, muy especial a veces. A veces no, a veces sí, pero en esta ocasión creo que sí, ya estamos. Y justamente ya me están apareciendo sus comentarios que dice Juan Carlos. Linda noche. Hola, saludos desde Tlapa de Confort. Saludos hasta Tlapa de Confort. Y dice, ah, sí, también ese señor es Alex. Es bueno para enseñar matemáticas. Y en Facebook dice, saludos. Muchas gracias. Ahorita vamos a estar interactuando mucho con el chat, así que vayan dejando ahí sus mensajitos. Y quito esto, doy la intro del canal oficial. Y ahora sí, comenzamos. Esta es la primera versión de Historias de Estudiantes. Y agradezco a los miembros de YouTube, que es Aflicta, Iván, Leandro, Gabriel López, Amo del Reflejo, Lisbel, Marín Santana, Hipólito Walter, y también a las personitas que están suscritas con Prime en Twitch. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y sin más, por el momento, ahora sí, quiero traer a pantalla a la personita invitada, que estoy muy feliz de compartir esta noche con él. Y es nada más y nada menos que... Aquí estás. Ok, no estás. No quiere aparecer. ¡Listo! ¿Quién está aquí? ¡Hola, Alex! ¡Hola, Marisol! ¿Cómo vas? ¡Muy bien! ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te trata la noche de hoy? Tengo un poquito de frío, porque como te he contado la vez pasada, aquí en donde yo vivo hace frío. Sí, porque deben de saber que yo soy de México y Alex es de Colombia y tienen otra hora allá, ¿verdad, Alex? Es lo que estábamos viendo justo ahorita. Pero ahorita por eso, ¿qué pasó de cómo es? El cambio de horario. El cambio de horario, ¿por qué es? Por el... El cambio de verano o invierno o algo así. Porque antes teníamos el mismo, o sea, teníamos la misma hora. Por ese cambio, entonces ustedes están una hora antes, creo que es. Sí, sí, sí. Y yo por eso dije, ¡ay, sí, es a la misma hora! Y cuando me dijiste, dije, sí, cierto, tengo que ver si sí en verdad o no. Pero es un gusto tenerte aquí, Alex. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ahorita mirando mi imagen veo que no se note que me gusta el azul. Porque todo azul, camiseta, cabello y atrás. Ah, miren, miren ese sofá que me compré. Me compré ese sofá solamente, bueno, se suponía que me lo compré para el canal de juegos. Ah, ok, ok. Y me gustó, pues, porque era azul, porque yo no había conseguido hacer un sofá azul. No. No sé que nos lo mande a hacer, pero... Ajá, exacto, no es muy común. Pero lo encontraste. Pues lo vi, de una vez yo dije, ¡uy, me gustas! Perfecto. Bueno, pues, para las personas que no sepan que creo que son las mínimas, Alex tiene un canal de YouTube que se llama Matemáticas Profe Alex. Y, si no me equivoco, estudiaste Matemáticas, pero quiero que tú nos cuentes, nos inicies contando qué onda, cómo era Alex de Estudiantes y Estudias. Cuéntanoslo todo, Alex. Yo era un vago. Yo no sé si se entiende eso allá en México. Sí, 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 claro. Que no te gustaba tanto ir a la escuela. Bueno, cuando estaba en el colegio, estaba... ¿Sabes qué, Marisol? Tengo como un retorno, estoy escuchando tu... Ah, ya, ahora sí. Cuando yo estaba en el colegio, pues no me gustaba estudiar. Lo único que me gustaba era las matemáticas. Eso sí, ponía en tarea de matemáticas. Por ejemplo, el profesor decía, ¡hagan estos dos ejercicios! Y yo me inventaba otros dos más difíciles. Porque no sé, me encantaba... No sé, sí, yo creo que te conté la respuesta porque era que me gustaban las matemáticas. Pero siempre me gustaron todo lo demás. ¡Ay, no! Yo no hacía tareas. Cuando nos ponían a leer un libro, creo que nunca lo leí. Por ejemplo, en filosofía había un profesor que todos los días nos ponía a leer una hoja. O sea, máximo eran dos páginas. Máximo. Para cada clase. Y nunca las leía. No, yo era más desjuiciado. No, no te gustaba nada. ¿Pero por qué? O sea, ¿había alguna razón? ¿Eras bueno, malo o simplemente no? No sé, creo que eso nos pasa a muchos de los que entendemos las cosas rápidamente. Como que uno, ¡ay, eso yo lo voy a entender rápido! Y se vuelve desjuiciado, se vuelve un vago. Pero generalmente pasa así porque yo también he tenido estudiantes que son muy buenos y a veces o son desordenados o no le paran bolas a lo que están. ¿No le paran bolas si lo utilizan en México? ¡No! No quiero decir que eso suena muy mal. Explícanos mejor, Alex. En Colombia, parar bolas es poner atención. Ah, ok. O sea, por ejemplo, uno dice, pero es como, o sea, no es elegante. O sea, si uno está con, por ejemplo, con el jefe, uno no le va a decir, ¡ay, no, jefe, es que no le voy a parar bolas o le voy a parar! No, eso no se usa. Se usa pues así, como estamos los dos, de amigos, de chévere, ahí dice uno parar bolas. El resto dice uno, no, voy a poner atención, voy a estar atento. Eso quiere decir parar bolas. No, cuando lo oí dije, ¿qué significará eso? Pero no te quería interrumpir, pero gracias por el contexto. Aquí empieza a decir Josmar en Facebook, Profe Alex, el de YouTube. ¿Eres Profe Alex? Déjame, no, es de este lado. Déjame te toco. ¿Eres Profe Alex? Sí, el de YouTube. La vez pasada, ¿qué días que fui a la UNAM? Ajá. Llegaron y me pararon unos, íbamos caminando con, con mi guía. Y, y me pararon unos estudiantes. Ay, ¿usted es Alejandro? Y yo, no, yo no soy Alejandro. Ay, no, y los muchachos ya, o sea, eran, eran tres. Tú eres Alexander, ¿cuál Alejandro? Entonces, Alejandro y yo, yo hice así como, no. Ajá. Entonces se quedaron los tres como mirándose como, ay, hijo de madre, la embarramos, no es él. Me dijeron, ¿usted no es el Profe Alex? Y les dije, ah, sí, sí, soy el Profe Alex, pero mi nombre es Alexander, no Alejandro. Sí, yo creo que, no lo había pensado, eh, muchos han de pensar que te llamas Alejandro. Sí, sí, sí. ¿Será? Porque a los, acá, bueno, es más común que a los Alejandros le llamen Alex. ¿Por qué Alex? ¿Por qué Alex? Cuéntame. Porque Alexander, aquí es, pues Alexander, Alex. Ajá. Pero a los Alejandro, aquí, no, aquí se les dice Alejandro, o aquí se les dice Alejo, a los Alejandro. Y acá casi no hay Alejo, o sea, nadie dice Alejo. Eso está muy curioso, no lo había notado. Sí, Alejo no es. Oye, es que, por eso, cuando dije ahorita parar bolas de una vez, dije, eso se dice, así se dice en México, ¿por qué? Porque ya aprendí en México contigo, como estuvimos tantos días, ya aprendí que, es que son muchas las palabras que se dicen diferentes, ¿no? Sí, muchísimas. Y, de hecho, nos pasa, bueno, a mí siempre me escriben en los comentarios, oye, la coma, ¿por qué el punto? Sí. Y yo, esa es una gran, gran diferencia en las matemáticas, ¿cómo es? No sé si en Colombia y creo que en, ay, no sé en qué otros países también se usa mucho la coma y en México, punto decimal. Y en España creo que se utiliza también diferente, si no estoy mal. Ajá. Pero, pero, pero la que más me ha causado, o sea, la que cuando supe, quedé como, uy, esto pasa en matemáticas, porque a uno siempre le dicen, las matemáticas son universales, entonces, uno crece pensando que todo es igual en todo lado y, y lo de la división, que sobre todo creo que es en México y no sé cuál otro país, que la división es algo, o sea. Sí, 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 es al revés. De otra forma, como lo hacemos acá. O sea, ustedes hacen la casita algo así y nosotros la hacemos así. Exacto, totalmente al revés. Al revés. Se forma un rectángulo con la casita de ustedes y la casita de nosotros. Sí, totalmente. Ah, no, 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 mentiras, porque sí los dos tenemos una línea, una línea a la izquierda. Ajá, la misma. Pero nosotros tenemos la otra línea abajo y ustedes tienen la otra línea arriba. Sí, y esas diferencias, a nosotros no nos impacta tanto porque decimos, bueno, donde, los videos de que haces tú, donde está la coma es el punto, pero donde hay problemas es, por ejemplo, lo he visto en las calculadoras. Ya ves que trabajo con Casio. Tienen calculadoras para México y otras calculadoras con la coma para Colombia y más países. Y digo, guau. Pero eso sucede hasta ahora porque todas las calculadoras que habían antes, todas estaban como, creo que es como en Estados Unidos, que es como México. Creo que ustedes utilizan el punto y la coma como en Estados Unidos. Sí, sí. Que la coma es para mil y el punto es para decimal. Ajá, exactamente. Y en Colombia todas las calculadoras eran así. Y, por ejemplo, a mí, a mis estudiantes, cuando les doy, por ejemplo, notación científica, me toca lo primero que tengo que decirles es, a ustedes tanto que les gusta utilizar la calculadora, pues tienen que aprender a leer la calculadora. Entonces, aprendan que aquí, porque casi todas las calculadoras suceden así. Si ustedes en la calculadora ven una coma, es el punto de mil y si ven un punto, es la coma decimal. Entonces, eso, eso les causa como mucho problema en eso. Sí, sí, sí. Y en simbología matemática, muchísimos otros, pero ese es como el más sonado. Y te digo que yo hice la investigación para un curso de eso, de la coma y el punto. Y en Wikipedia hay un mapa de dónde se usan esos dos símbolos en diferentes, o sea, con colores. Y además, hay otra coma superior, porque las tres que se usan. Creo que es en España, me parece. Ah, aquí hay una coma superior que es para los millones. Ajá, acá no se usa eso. Y la coma superior decía que era para en Arabia o algo así. Y yo dije. Que como aquí sí se utilizan hartísimo los millones. Sí. Porque todo es millones. Todo es millones. Es como tienen millones. Yo no sé cómo. Eres millonario. Sí, exactamente. Ahí sí puede decir uno facilito que es millonario, pero no. Me voy para Colombia para tener millones. Teniendo poquito dinero, sí. Pero sí, es que mira, creo, Alex, que a ti te pasó lo que a mí, porque están poniendo. Es que no se le ve la mano. Al inicio tú también iniciaste haciendo los videos con tu pura mano. Yo también. Por eso es que ando. Y con un, yo sí que en un directo, creo que fue como que cuando celebré el millón de suscriptores. Eh, tenía, les mostré, les mostré como el proceso del canal. Y yo utilicé primero una manga. Uy, una manga horrible. O sea, ahorita yo digo, uy, esa cosa también. Grabé solamente un video. La verdad no me acuerdo qué video fue. Pero era una manga porque, o sea, yo mandé a hacer la manga, compré la tela y la mandé a hacer. Era hasta aquí nada más. ¿Solo la manga? Sí, solo la manga. Y tenía aquí el logo, pero entonces cuando le mandé poner el logo, la persona pensaba, la puso al revés. O sea, yo quería que se viera cuando estaba así y la persona pensaba que era que se viera cuando estaba así. Así. Entonces, entonces, si yo ponía el brazo así, el logo se veía al revés. Entonces, como no tenía dinero, no, 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 no iba a hacer otra manga. Lo que yo hice fue decirle a esa misma persona, hágame el favor y me corta y lo dobla y lo arregla. Uy, eso le puso, o sea, quedó el rectángulo alrededor de la. Y alrededor que una cosa como, no, pero horrible, horrible. Y después cambié por otra manga, luego cambié por un buzo. Ahí sí compré un buzo, un buzo se dice allá. No, pero camisa, ¿no? Eso. Ajá. O una sudadera, algo así. No, pero la sudadera es con cremallera. No, la sudadera, sí, bueno, con cierre. Aquí se diría cierre, sí. Es como, como, como una, bueno, es como una sudadera, pero, pero sin cierre. Sin cierre. Como así, como no es tan, no es tan ancho. Ajá. Ya después compré ese, le mandé a hacer el logo. También tuve el problema, a pesar de que a los que me hicieron el logo les dije, miren, es que me pasó la vez pasada, por favor. Y me hicieron una muestra y la hicieron mal. Y bueno, después, después de eso, después el buzo y ya empecé yo a salir porque ya compré el monitor interactivo. Ah, sí, sí. Entonces ya, además, Julio me había dicho muchas veces, usted tiene que salir, tiene que salir, tiene que salir en los videos. Entonces aproveché porque como compré el monitor, dije, ya, voy a empezar a salir. Salía al comienzo con el buzo, después compré las camisas y ya, con eso es con lo que voy. Y se veía muy profesional. Ahora que me dices que solo era la manga, yo lo veía y dije, guau, qué profesional es Alex. ¿Sí? Sí, yo decía, qué profesionalismo por tu manga. Pero ahora me imagino que tú ibas con una playera como por acá y la manga pues. Sí, a veces era cualquier cosa y ya, ching, la manga. Eso está muy padre. Tómate una foto con tu manga. Eso estaría muy cool. A ver, déjame leer aquí en YouTube que dice, Juan Carlos, me gustan ambos canales. Son geniales, muy buenos en lo que hacen. Yo igual doy clases de matemáticas en dos escuelas y comparto sus videos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Sabes que me gusta que muchos estudiantes piensan. A mí, sabes que te confieso y les confieso a los que están viendo ahorita. Espérate, en YouTube están 33. Les confieso a los que están viendo ahorita que a mí me ofende. Y esa, esa costumbre, esa, esa maña, porque, bueno, no sé si allá se diga maña. Sí, sí, sí. Sí, esa maña que cogieron los, los, algunos edutubers de hacer videos y escribir. ¿Por qué tu profesor no te enseñó esto? Y yo cuando, cuando yo, ¿sí has visto videos así? No, es que sí lo veo, pero. Que dice, ¿por qué tu profe no te enseñó esto? Y es, y es algo, alguna cosa sencilla para, para aprender algo. Y, y a mí me ofende porque yo digo, algo que, algo que yo trato de hacer es, eh, yo defender mi gremio. O sea, yo soy profesor, yo defiendo a los profesores. O sea, por más que a nosotros nos dicen muchísimo, ay, a usted sí le entiendo y a mi profesor no. Eh, yo defiendo mucho a los profesores porque es que un profesor, eh, eh, ay, ¿cómo se dice? El que está en el aula, un profesor presencial, un profesor presencial. Yo les digo a ellos, no tiene el mismo tiempo para explicar un tema como lo hago yo. O sea, si yo quiero, puedo explicar el tema en dos horas, cosa que el profesor tiene que ir rapidísimo. Bueno, hay muchos problemas para explicar presencialmente, ¿sí? Que los estudiantes no ponen atención, bueno, muchos problemas. Pero me encanta saber que hay muchos profesores que nos siguen. Y eso quiere decir, y eso, estoy seguro que los profesores que nos siguen o que ven nuestros videos son los que quieren aprender, los que quieren mejorar, los que quieren enseñar de mejor forma. Porque, pues, no es que nosotros tengamos la verdad, pero, pues, somos otro punto de vista. Entonces, eso he aprendido yo y cuando uno ve diferentes puntos de vista, por más que uno sepa el tema, uno aprende cosas. Y me alegra saber que hay muchos profesores que nos siguen, como, por ejemplo, ¿quién fue el que comentó? ¿Cómo se llama? Se llamaba Juan Carlos Sánchez. Ahí, aquí está. Un saludo, Juan Carlos. Saludo. Y me alegra que estés aquí. Sí, es que tienes toda la razón. Por ejemplo, a mí cuando me escriben en los comentarios, uy, aprendí lo que no aprendí con mi profesor o este, esto no lo pudo explicar en dos horas el profesor y tú en siete minutos lo hiciste, ¿no? Como que siempre son esos comentarios y yo les, siempre les contesto. Es que la verdad es que los profesores hacen lo que puede con un plan de estudio, así, casi que milimétrico, minuto a minuto, porque tienen que avanzar en el tema. Y nosotros nos tardamos horas o días en hacer un solo video de cinco minutos. Cuando un profesor puede tener el tiempo para hacer eso y, además, su clase presencial. Y es por eso que, qué buena onda que muchos profesores y profesoras se apoyen del contenido que ya existe para hacerlo. Y a mí, sobre todo porque estaba más joven cuando las conferencias presenciales, yo les decía, o sea, yo tengo 20, en ese momento, 23 años, 24. ¿Qué me comparan de experiencia con un docente que lleva 30 años dando clase? O sea, él lo hace mucho mejor, estoy segurísima. Lo que pasa es quizás es el tiempo en el que tú estés aprendiendo esto es el ideal para ti. Entonces, por eso sientes que lo aprendiste más rápido. Pero lleva un proceso muy grande. Entonces, hay muchísimos, muchísimos profesores o la mayoría que deben explicar mucho mejor que yo, pero me tocó hacer como esta parte y me encantó hacerlo y lo hago con mucho gusto, pero eso no significa que sea mejor que fulanito o fulanita. Entiendo 100%. Yo tengo una conferencia en la que empiezo diciendo algo así, o sea, en la que empiezo diciendo que yo sí soy bueno y que los demás profesores no son buenos. Empiezo diciéndolo como, yo a veces pienso, bueno, madre, los profesores que están aquí deben estar diciendo, ese man, aquí en Colombia se dice tiene huevo. No sé si allá se diga. No, ¿qué significa eso? Suena muy mal acá. Tiene huevos como, como, no sé cómo traducirlo. Como es el colmo ese profesor. Ah, ok, ok, ok. O es que lo que está haciendo, cómo va a ser eso, algo así. Entonces yo empiezo diciendo eso, pero después le doy la vuelta y empiezo a hablar de todos los problemas que tienen los profesores, o que tenemos, porque yo soy profesor presencial también. Todos los problemas que tenemos los profesores presenciales para que el aprendizaje llegue y todos los esfuerzos que tiene que hacer un profesor presencial para eso. Entonces, esa conferencia me gusta porque al comienzo empiezan pensando como que hasta de pronto los estudiantes, hasta de pronto los estudiantes dándole la razón a uno. Ay, sí, es que él sí es buen profesor y el profesor que yo tengo no. Pero después les doy la vuelta y les hago entender a los estudiantes que el esfuerzo que está haciendo el profesor por enseñarles y por hacer de la mejor forma su trabajo. Completamente. Eso te cuento. Pero qué padre, quiero oír tu conferencia ahora. Acá dice Giancarlo, yo con Marisol empecé a agarrarle la onda termodinámica y lo complementaba con relación a mis clases en aula. Yo siempre les digo eso a los estudiantes, traten de ver los videos de los temas que van a venir en clase siguiente, porque así puedes llegar más preparado a la clase. Entonces los videos son complemento y si les sirve, qué padre, ¿verdad, Alex? Sí, sí, sí. Estoy aquí leyendo un mensaje, no sé si tú lo leíste. Yo estoy leyendo aquí los de YouTube. Yo te ayudo, yo te ayudo con esa parte. Ahí está. Dice Felipe Pau, dice saludos desde Ecuador, quería Marisol y por Félix. Dos canales geniales como EduTuber que recién empieza en este mundo. También veo los canales por afianzar mis conocimientos. Un saludo Felipe Pau y es muy bueno que hagas eso. Espero que tengas éxito en tu canal. No sé de qué será. Supongo que debe ser de matemáticas porque si ves nuestros canales, pero es un trabajo de mucho, de mucha constancia. Ese es el consejo que te doy. Sí, sí, sí. Mucha constancia y muchas cosas que van pasando y que tengas el tiempo, la oportunidad de invertir recursos, de todo. No, pero justamente ahorita que dices de Felipe Pau, quiero leerte una historia, Alex. Y ahorita seguimos leyendo sus comentarios, chicas y chicos. Este, porque en Facebook e Instagram les mandé un mensaje. Por si ustedes también quieren mandar su historia de estudiantes, mándenmelo a Instagram por mensaje directo porque pueden escribir más. Y ahí estaré leyendo como sus historias. Y esta fue la primerita que llegó que es de Felipe Pau, que es el que acabamos de leer el comentario. Y te quiero leer su historia de estudiantes. Sea triste, buena, agobiadora, aquí la vamos a comentar. ¿Qué te parece, Alex? Bien. Vale, dice. Saludos, Marisol. Quería también compartir mi historia de cuando fui estudiante de ingeniería civil. Mi nombre es Felipe Guevara. Soy de Ecuador. ¡Ah, eres de Ecuador! Saludos hasta Ecuador, Felipe Pau. Dice, empecé la carrera de ingeniería civil en la universidad local de mi ciudad natal, que es una ciudad pequeña. Como todo joven, uno aspira a estudiar en las mejores universidades del país, en las grandes ciudades. Y luego de tres semestres de estar en mi ciudad natal, me mudé a Guayaquil, a empezar nuevamente allí mi carrera de ingeniería. Allí el estudio ya era más exigente y recién noté allí los vacíos que llevaba de secundaria. Ya suele pasar. La mayoría de los que nos está viendo, les quiero aclarar que uno generalmente piensa que las dudas que uno tiene, las tiene uno solo. O sea, y sobre todo si uno se va para otro colegio, uno cree que las dudas que uno tiene, las tiene uno solo y que todos los demás saben. Y entonces a uno le da pena preguntar porque uno generalmente piensa, pero es que yo para qué pregunto esto si es una pregunta muy boba. O muchas veces en los comentarios a mí me escriben, profesor, disculpe la pregunta. Y yo siempre tarto de decirles, uno nunca debe ofrecer disculpas por una pregunta porque todos tenemos dudas. Nadie se las sabe todas. Todos cometemos errores. Todos algún día aprendimos el tema que incluso el profesor o uno en algún momento estuvo aprendiendo ese tema que hoy está enseñando. Entonces no se deben sentir mal si no saben y estoy seguro que si empezaran a preguntarle al profesor se empezarían a dar cuenta que la mitad de generalmente la mitad del curso no entiende bien el tema. Hoy yo creo que un poquito más. Si se van a otro colegio o si creen que son los que no saben, tienen que mentalizarse que no es así. O sea, hace poquito hice un short en el que en el que contaba esa historia de que hasta el siglo XVI las matemáticas, la multiplicación era tan difícil que solamente se enseñaba en las universidades. Y así es. O sea, algo que de pronto ahorita a uno le parece sencillo, algún día le pareció difícil. Igual algo que ahorita a uno le parece difícil, algún día le puede parecer sencillo y pues no debe darles pena preguntar. De pronto a veces ese sí es un error de algunos de nosotros como profesores que le preguntan a uno y uno dice, pero es que eso tan fácil, cómo me lo va a preguntar? Pero o sea, uno algo que sí debe hacer uno como profesor es comprender que los estudiantes están aprendiendo y que debe responder todas las preguntas, porque pues que preguntando es que se aprende. Sí, y si un lugar tenemos para resolver nuestras dudas es en la escuela. Pero sabes qué, Marisol, creo que no te respondí tu pregunta. No, sí me respondiste que, o sea, sí eran muchos habitantes, no? Sí, 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 pero no está bien, Alex. No, pero es que pensándolo en lo que él comenta, si hay una diferencia también en en cuanto a nivel educativo, dependiendo si estás en las grandes ciudades o en las pequeñas. Entonces, desafortunadamente siempre la educación va a ser muy complicada entre más alejado estés, no? Por ejemplo, no sé si sucede en Colombia, pero aquí hay un plan desde hace muchos años que se llama tele secundaria, tele bachillerato, que te dan la educación a través de una tele. Es como por YouTube, pero versión tele y tienes un tutor para todas las materias. Y este como plan educativo se hizo para llegar a la más bien llevar a la escuela a los lugares más remotos donde solo se podía transmitir a través de satélite las clases. Entonces, si hay una diferencia, no? No sé si sea el caso de Felipe o en Ecuador, pero lo entiendo. Sin embargo, estoy con Alex también en el sentido de que, por ejemplo, pensando en cosas que yo he vivido en la carrera universitaria. Yo tenía muchos amigos que se iban de competencia y sucedió una cosa muy fuerte que fue que uno tiene esta idea de que en Latinoamérica no nos enseñan mucho. O sea, que sabemos lo básico y que un extranjero va a saber más que nosotros. Entonces, cuando se venían las competencias era así de no es que viene este japonés, viene este alemán, viene con otras cosas. Para qué competimos? Va a estar más difícil. Y al final de cuentas nos damos nos damos cuenta, valga la redundancia, que tenemos las mismas capacidades y nos enseñan casi lo mismo porque tenemos las mismas bases en matemáticas. Y afortunadamente estamos en el área de donde las cosas cambian, pero no frecuentemente. Las matemáticas son iguales aquí y en otro lado. Entonces no nos sintamos menos por venir de otro lado o de otro país o así, como dice otro colegio. No, no, no. Todos tenemos esta oportunidad de aprender, estudiar. Los libros que usamos son los mismos aquí y en otros países o en otros colegios, como tú mencionas. Y denle con todo. Qué le decías? Lo que sí sucede también es que a veces es que le respondían por el chat. Yo como te decía, yo estoy aquí encargado de revisar. Muy bien, muy bien, muy bien. También es que, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez en el gimnasio, cuando yo tenía 15 años, estaba en el gimnasio y llegó una mexicana re linda. O sea, entonces uno automáticamente piensa todas las mexicanas son lindas, pero entonces yo ahorita ya me pongo a pensar. Ahorita yo me pongo a pensar si hubiera llegado una o sea, si en el gimnasio hubiera llegado una mexicana que de pronto no hubiera sido tan agradable. Yo hubiera pensado todas las mexicanas no son bellitas y no es así. O sea, por ejemplo, en ese caso, los de otro país o los de otro colegio, uno va a encontrar gente que sabe más que uno y gente que sabe menos que uno porque siempre sucede así. Entonces también depende de lo juicioso que uno sea, de lo que se haya preparado por fuera del colegio, porque pues bueno, la ventaja que tienen ahorita, que no la tuve yo, es que ahorita, por ejemplo, por YouTube, por Internet pueden encontrar. O sea, sin necesidad de ir a un colegio, podrían aprenderlo todo lo que quieran. Todo depende de la constancia, de lo juicioso que sea uno. Sí, con acceso a Internet la verdad es que tenemos una herramienta ya mucho más grande que muchas otras personas quisieran o hubieran querido tener y hay que aprovecharlas ya que las tenemos. A ver, continúo con la historia, porque si no, me falta un poquito. Dice, me tocó nivelarme por mi cuenta sobre la marcha y contrarreloj a una ciudad diferente que no conocía a nadie. En ese tiempo, aún en el 2008, no había el material de estudio disponible que hay hoy en la web. Justo de lo que estábamos hablando. Era difícil, nos está leyendo la mente. Era difícil interpretar los libros y peor aún, retroceder a temas que tenía vacíos. A ver, hago otra pausa porque continúa larga, porque quiero hacer aquí un comentario. Yo la razón, o sea, yo siempre como que me autopregunto por qué surgió Pasos por Ingeniería. O sea, tengo como la idea central la que siempre cuento, pero como que siempre hay más, hay más. Como que no te das cuenta cómo diferentes decisiones o experiencias de vida te llevan a donde estás, ¿no? Y en una de estas introspecciones que yo he tenido, siento que es por esto que acaba de decir, por eso quise hacer la pausa. Que es, es muy difícil comprender un libro per se, cual sea, pero uno de matemáticas está más difícil. A mí me pasó que al inicio de la carrera yo me sentía muy preparada porque yo era como de las mejores en prepa en matemáticas y siempre resolvía todo. Y llego a la universidad y yo digo, no, esto está muy elevado. Yo no tengo idea de esto. O sea, como mi concepto de Marisol bueno en matemáticas se desplomó. Pero como yo en mi inconsciente tenía el, eres bueno en matemáticas, dije, pues solo hay que estudiar. Y me iba a las bibliotecas a leer y leer libros de matemáticas. Y le doy toda la razón a Felipao Guevara porque al inicio a mí me costó un buen de trabajo entenderle a los libros de matemáticas. Uno, porque siempre se saltan pasos. O sea, yo entiendo que por las hojas no te pueden desglosar paso por paso. Pero uno cuando tiene tantas carencias en matemáticas dice, ¿y cómo pasó de este renglón a este? No lo entiendo nada. Pero con la práctica y la habilidad ya decía, ay, mira, se saltó a este paso que estaba sencillo, nada más era tal cosa, ¿no? Y llegó un punto como a la mitad de la carrera que yo ya dominaba los libros de matemáticas. O sea, interpretar lo que querían decir y ver lo que le faltaba haber escrito a los libros me era fácil identificarlo. Entonces yo dije, esta habilidad no la tienen mis compañeros que no se han fumado siete libros a la semana de diferentes materias. Entonces, ¿por qué no lo comparto con las demás personas? Porque un libro sí no te puede detallar paso por paso porque sería una Biblia. Sí, sí, de por sí ya son grandes, sería aún más grande. Entonces les voy a hacer como eso que aprendí a base de estar quemándome las pestañas toda la noche. Entonces esa es una de las otras razones por las cuales surgió Pasos por Ingeniería. ¿A ti se te facilitaba, Alex, entender a los libros? Yo, pues yo como nunca leía. Pero, o sea, eso fue hasta cuando terminé mi prepa, como le dicen ustedes, en el colegio. Ya después yo sí era juicioso, pero no tenía que leer mucho. O sea, yo salí del colegio en 1996 e ingresé a la universidad en 1999. O sea, duré tres años sin hacer nada, o sea, trabajando. Y cuando yo ingresé a la universidad, que esa es una historia larga de por qué inicié. Cuando ingresé a la universidad, yo pensaba, yo decía, no, pero yo hace cuánto que no estudio, los que estudian, los recién egresados, que obviamente son casi todos los que entran a la carrera, van a saber mucho más que yo. Y no, en este caso yo sí, siempre fui el mejor de la clase. Incluso los profesores, a veces había una profesora que competía conmigo, pero en buena onda, como dicen ustedes. Por ejemplo, me decía, bueno, Alex, vamos a hacer este ejercicio. El que lo termine primero. Y ella empezaba a hacerlo en el tablero y yo empezaba a tratar de ganarle. Muchas veces le ganaba yo, muchas veces me ganaba ella, pero era como chévere. A mí siempre me fue bien en matemáticas, pero ¿sabes por qué creo que fue? Porque yo sabía, tenía unas buenas bases, lo que decías tú ahorita. O sea, yo sabía muy bien fracciones, comprendía qué era eso. O sea, el problema de la educación o en matemáticas es que es que uno se aprende pasos. Es que ese es el problema de los shorts. Por eso a mí no me gusta tanto los shorts, porque 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 ahí uno no puede explicar el por qué de las cosas. O sea, uno explica cosas que sí son muy sencillas. Por ejemplo, sumar fracciones con el método de la carita feliz o del método mariposa. No sé cómo le llamen más, que es multiplicar en X y multiplicar denominadores. Sí, eso es muy sencillo y eso es lo que le gusta a los estudiantes. Pero el problema es que ese método es tan fácil que uno se aprende el método y en 15 días le pregunta al estudiante cómo se hace y ya se le olvidó, porque es que no sabe por qué es que se hace. Entonces esa era mi ventaja, que yo sabía el por qué, no de todo, pero de las bases. Yo sabía más o menos el por qué que pues que y eso me dio ahí la ventaja. Además, como siempre me parecieron fáciles en las matemáticas, pues yo solamente ponía. Ay, ¿sabes cuál otra clave que es muy importante para los estudiantes que ya les dije? A mí me fue bien en matemáticas porque. Porque primero que todo yo ponía atención, pero 100 por ciento a la explicación y además siempre, a pesar de que yo era el mejor de la clase, siempre y en todas las clases había cosas que yo no entendía. Por eso les digo que no tiene que darle pena a uno preguntar, porque es que así es que uno aprende. Entonces, a pesar de que yo era el mejor en la clase y a pesar de que estaba poniendo 100 por ciento atención y a pesar de que el tema anterior lo había entendido bien, había cosas que no entendía. Entonces algo que yo hacía y que creo que fue lo que me hizo ser mejor fue que cuando el profesor estaba explicando y yo tenía una duda, yo ni siquiera lo dejaba seguir. Incluso si él estaba dando la espalda y escribiendo yo, profe, 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 espere, 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 pare un poquito. Yo lo hacía para la clase. Profesor, qué pena, es que no entendí esa parte. Y la mayoría me volteaban a mirar y me decían, yo tampoco entendía. Entonces estén seguros que al comienzo no va a tener ese problema. O sea, al comienzo va a haber gente que, ay, no, pero cómo va a preguntar. Pero eso es al comienzo. O sea, ya cuando uno se acostumbra a preguntar, incluso no le va a importar lo que le digan. Porque lo importante es que uno entienda, uno comprenda el tema. Entonces eso me sirvió muchísimo. Y pero bueno, le quiero dar un saludo a Luis Morales, a Suicidal para las mentes, a Carlos Oz y a GlitchLol. Que andan aquí en el chat. Sí. Y aquí justo en Facebook, Álvaro pone, la práctica y el gusto por el conocimiento hacen al experto. Yo también creo que tiene que ver mucho que le encontremos ese gusto y dejemos a un lado el temor o si esta frustración por las matemáticas. ¿Ibas a decir algo? Pues que el problema de las matemáticas es que como tiene uno que saber bien las bases, o sea, generalmente si uno no entiende un tema, no basta con estudiar ese tema para comprenderlo, sino tiene que estudiar las bases para poder entenderlo bien. Sí, totalmente. Entonces, y como tú decías, o sea, como tú te creías buena para matemáticas, pues decías, no, yo sé que yo lo voy a entender, voy a estudiar. El problema es que cuando uno se cree malo, no es malo. El problema es que le falta estudiar. El problema es que cuando uno se cree malo, pues dice, ay, ¿yo para qué estudio si no voy a entender? Entonces, ese es el problema. Totalmente, yo también creo eso. Por eso cuando daba, ves estas conferencias que te platicaba que hacíamos Ricardo Muñoz, Julio Profe y yo en secundarias y primarias de Guadalajara, yo lo primero que les decía es, quítense esa idea de que ustedes son malos para matemáticas, porque no hay como una persona mala para matemáticas, sino una persona que quizás se frustró y siente que no puede. Pero yo no soy ninguna genio ni ninguna erudita, me queda clarísimo. Pero puedo con ellas. Entonces, todos pueden realmente. Sí, es que a veces, por ejemplo, hay gente que le dice a uno, profe, ¿usted sabe tal cosa? Por ejemplo, a veces me preguntan temas. Yo con toda confianza les digo, si uno, si un tema no lo sé, yo simplemente les digo, ese tema no lo sé. Y a veces me respondo, profesor, pero usted. Es que, y uno aprende que entre más sabe, creo que debe haber alguna frase famosa con eso. Porque entre más uno sabe, entre más uno aprende, se da cuenta que menos sabe. O sea, cuando uno sabe poquito, uno dice, no, es que yo sé. O sea, por ejemplo, supongamos que el conocimiento es de 1 a 100. Si uno sabe 5, uno piensa que sabe 20. Y cuando uno sabe 10, se da cuenta que no era 20, sino 15. Y si uno llega a saber muchísimo más, o sea, yo, por ejemplo, ahorita, yo reconozco que a mí me hace falta muchísimo por aprender matemáticas, porque es que son muchas cosas, muchos temas, muchas aplicaciones. O sea, también sé mucho, pero lo que me falta es. Sí, es imposible dominar todas las áreas de tan solo lo que estudiamos, ¿no? Es complejo. Y sí, totalmente. Cuando alguien se siente experto de algo, es muy probable que sea novato en esa área. Sin duda. No, y ese sería el peor pecado de uno. O sea, creer que es el mejor y que ya, porque pues entonces ahí es cuando uno va a dejar de aprender del tema. Porque uno ya no, ya piensa que se las sabe todas entonces. Completamente. Álvaro dice, las matemáticas son un idioma lenguaje en donde lo primero que debemos hacer es contar. Y lo segundo que debemos hacer es jugar con las cifras que tienen un significado para nosotros, número de teléfono, dirección, edad, etcétera. Es lo que más o menos yo te quería, bueno, te comenté en el museo. Estábamos en un museo de antropología e historia, pero estábamos platicando de matemáticas también. Pero le comentaba a Alex que yo me di cuenta que todo se puede reducir a suma y resta. Ni siquiera deja al lado multiplicación y división. Y al final de cuentas es la modificación que tenemos para explicar muchas cosas. Entonces yo estaba, yo, como es eso, en contarle el encanto y el significado a las matemáticas, su aplicación y su uso. Y quedas enamorado de las matemáticas. Sí, sí, porque lo que te decía yo, era la única tarea que hacía. Pero hago una pausa para contarte que Carlos Oz hizo una donación. ¿Cómo se llama eso? Un super chat. Un super chat. Y me está saludando. Carlos, un saludo. Gracias por hacer una donación para el canal de Marisol, que se lo merece totalmente. No, ahí yo te invito a un café o lo que sea que se junte. Ay, me dice que cuando voy al Perú, me encantaría. Tengo unas ganas inmensas de, pues, obviamente ir a Machu Picchu. Pero Jorge vive en Perú, ¿cierto? Sí. Tengo ganas de conocer Perú. Espero poder ir algún día. Vas a lograrlo, Alex, muy pronto. Nada más haces del tiempo, Alex. Pero muchas gracias por la donación, Carlos Oz. De verdad, sus comentarios, likes, donaciones, todo nos suma a nosotros. Y si no tienen el dinero, porque yo siempre digo, es que somos estudiantes. ¿De dónde sacamos dinero? Por eso estamos viendo videos de YouTube. Un mensaje importante que escribió aquí, La Moreno, como se le era, dice, la matemática es un juego que tiene reglas y normas y debes aprender para jugar bien. Eso es, las matemáticas son un juego que si uno entiende las reglas, de verdad que le va a parecer a uno un juego. Por ejemplo, a veces yo estaba estresado y me ponía a hacer un ejercicio y me perdía yo en el ejercicio, en resolverlo, en pensar y se me olvidaba absolutamente todo. Yo era feliz resolviendo ejercicios de matemáticas. Sí, yo aunado a eso y por eso estoy haciendo videos cortos de resolviendo guías matemáticas. ¿Sabías, Alex, que yo en la secundaria me dedicaba a resolver guías por hobby? O sea, me divertía como si fuera guías para entrar a la UNAM al Poli. Yo me las compraba y me ponía a resolverlas. Y me gustaba porque veías la respuesta y dije, ah, sí, sí salió. No sé por qué. Son esos gustos. Porque es que uno se entretiene. Sí, es que eso lo entretiene a uno. Dice acá, José Luis, que de dónde eres. Yo soy colombiano. Yo ahí les aclaro, yo estoy encargado aquí de YouTube. Yo les estoy leyendo a todos en YouTube. Lo que pasa es que no puedo estar interrumpiendo a Marisol por todo. Pero estoy leyendo a José Luis, a Santiago, a ¿cuál Giselle? Santiago dice, debería estar estudiando para mi parcial de cálculo, pero estoy aquí. No le dices a él. Que gracias por acompañarnos, pero toca estudiar. Nos pones de fondo, como ASMR a lo lejos. Dice aquí en Facebook, María Virginia, muchas gracias por sus videos. Ojalá pudieran visitar mi colegio. A mí me encantaría, por ejemplo, cuando estuve ahorita en México, que ya no estoy porque alguien me preguntó si todavía estaba en México. ¿Cuál Giselle, me preguntó si todavía está en México? No, ya no estoy en México, pero me invitaron a varios lugares y yo no pude ir porque estuve súper ocupado todos los días levantándonos temprano y acostándonos tardísimo, ¿no? Sí, no, 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 yo no sé cómo lo logramos. Tú ya llevabas más días que yo haciendo esa rutina de levantarte temprano. Sí, desde el 19, bueno, llegué el 19, estaba cansado, salí un poquito y desde el 20 todos los días caminando todo el día. Pero, ¿disfrutaste de México? ¿Qué tal te pareció México? Uy, no, yo quedé, yo quedé fascinado con México, fascinado. Y no es por, y no es por decir porque estoy hablando con mexicanos o no, a mí no me gusta ser mentiroso. Uy, y como te decía, yo, por ejemplo, yo he ido a varios lugares, a diferentes países, a diferentes ciudades, y nunca había comprado tanto como en México, porque me gusta tanto la cultura mexicana, todo eso. Los lugares, las personas, ¿qué días alguien me decía que había escuchado una noticia de que un colombiano, que había mexicanos que lo habían tratado mal y yo automáticamente a esa persona que me estaba contando, yo le dije, yo no sé, pero fue algo raro, algo tuvo que suceder, pero a mí que estuve 15 días en México, todos los días con muchísimas personas diferentes, todos son un amor. Excelente servicio, cinco estrellas. Sí, 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 en serio. No, la verdad es que sí, siempre he oído que México tiene como una población muy cálida, y la verdad yo siento que toda Latinoamérica, pero no he tenido la oportunidad, Ditu, pero la verdad es que me da mucho gusto que te lleves una buena impresión de México. ¿Qué pasó? No te oí. Un saludo a Carlos, es que tú me dijiste que te interrumpiera, entonces te voy a interrumpir. Es que Carlos me escribe que lo salude, y Carlos, un saludo para ti. Gracias por la donación para Marisol. Muchas gracias. Ya me quedo de gastar un tinto con esas donaciones que ustedes den ahorita. Jonathan dice que saludos desde México, y José Luis, que ha estado escribiéndonos casi todo el tiempo, te pregunta Marisol, ¿de dónde ingresaste? Ah, ok, ok, ya la encontré. Ay, es que me perdí en el chat. Dice, ah, sí, José Luis, soy de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, estudié Ingeniería Mecatrónica, y pues aquí nos, aquí. ¿Y tú de dónde egresaste, Alex? De la gloriosa UPTC. Se llama la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Facultad Seccional de Itama. Así de larguísimo, pero o sea, es Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, hasta ahí. Solo que esa universidad tiene sedes en varias ciudades, y la sede de Itama, pues, se llama la Facultad Seccional de Itama. ¡Órale! ¡Qué padre! ¡Qué padre! No conozco, pero se oye muy padre y profesional. Acá dice, ¿cuál? Posdata Marisol, amo mucho tu sección de lectura. A mí también me encantan los libros. ¡Muchas gracias, cuál! La verdad es que esa sección la había olvidado porque dejé de leer, pero ya volví a la lectura. Entonces, regresemos. Y vamos a arrastrar a Alex al mundo de la lectura, ¿verdad, Alex? No creo. ¿Sabes qué? Yo sí leo mucho, pero matemáticas. Ah, sí. O sea, para, sobre todo, para preparar los videos, a mí me gusta, o sea, no sé si ya te he contado, así yo sepa el tema. Por ejemplo, así sea números enteros, sumar números enteros. Yo sé que yo conozco el tema, que lo sé, que lo podría enseñar sin necesidad de nada, pero a mí me gusta investigar, investigar, investigar muchísimo porque siempre he aprendido cosas y pues me gusta enseñar algo más de lo que, de lo que sea el tema normalito. Estamos igual, Alex. Yo te comentaba que empecé una sección que es de matemáticas desde cero y me basé en los libros. Obviamente tú y yo sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir, pero el chiste de leerlo de los diferentes libros, al menos lo veo yo así, te das una idea de cómo explican. Después de cómo explican, tú terminas entendiéndolo más a profundidad, porque yo empecé a notar que hay cosas de, ¿cómo se llama? Aritmética, se me fue el nombre de aritmética. Aritmética tan básicas que las hago, pero no sabían ni siquiera sus leyes, sus nombres, y digo, guau, qué bueno que tomé este libro. Y cuando aprende uno el por qué, es que como que se le abre a uno la voz, como que le sucede a uno algo en la mente que uno estaba como, ya después uno siente que uno estaba ciego y que se prendió un bombillo o la luz. Tu neurona A se conectó con la B y se siente bonito, ¿no? Y se siente como, yo creo que también es por eso, se siente, pero espérate que te voy a interrumpir porque aquí están escribiendo harto de Manuel Vida. Profes, buenas noches, buenas noches, Emanuel. Carlos, me alegra que hayas visto mis videos del cubo de Rubik, porque también enseño cómo armar el cubo de Rubik. Ah, este. Felipao dice, por ustedes, profe, ¿ustedes de Boyacá? Sí, soy de Boyacá. Sí, sí, es una tierra muy bonita, con gente también muy noble y muy agradable también, muy atenta. Juan, que nos ha acompañado toda la noche, dice, ¿has pensado en ser docente de Facultad de Ingeniería? Sí. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Juan, gracias por estar aquí desde hace rato. Y para algunas personas del canal ya saben que yo inicié la maestría en la UNAM, en Ingeniería Eléctrica en el campo de control, y cuando estaba ahí me ofrecieron ser docente de la Facultad de Ingeniería en la materia de álgebra lineal. Y todo iba a viento en popa, amigos, hasta que llegó un fino detalle que me gustaría discutir contigo, Alex. Ese fino detalle se llama el pago de los docentes de la UNAM. Me dijeron la cantidad, creo que estaría mal que lo dijera, pero es una cantidad mínima. Yo creo que ganas más trabajando en un McDonald's que en la UNAM. Y en ese momento mi canal iba despegando. Y dije, ¡ay, no! Tengo que invertirle más en mi canal porque lo que me están ofreciendo monetariamente no me va a dar, o sea, me lo va a gastar en transporte y ya se me acabó el dinero para moverme porque vivo lejos de la UNAM, ¿no? Y ahí fue cuando descarté la idea. Y después me puse a pensar en los profesores que sí están dando clases ahí y platicándolo con la persona que me ofreció ser docente de la UNAM. Lo primero que yo le dije es que con ese salario, o sea, sí, solo es una materia, pero es ir dos veces a la semana o tres. Y estar dando dos clases, digo, dos horas de clase, más aparte calificar, hacer los exámenes, o sea, me va a quitar muchísimo tiempo. Y si fuera remunerado de una manera más justa, pues digo, ¡ay, me la viento! Pero no, y me decía él, cuando termines tu maestría, al tener en tu currículum que fuiste profesora de la UNAM, eso va a valer mucho para que te vayas a un doctorado en el extranjero. O sea, como que buscaba otras formas de decirme, sí te conviene decir que eres profesora de la UNAM, pero no económicamente y no va a suceder. Y después me dijeron, y si pasan muchos años, va a ir aumentando tu salario. Y ahí dije, ¿qué onda con mis profesores? O sea, me puse a pensar en mis profesores de la facultad y la mayoría lo hacía por retribuirle algo a la UNAM, porque tenían un trabajo estable y trabajaban o muy temprano o muy noche. Entonces sí es una cosa muy complicada ser docente en la UNAM y me imagino que en todo México. Bueno, tenías una pregunta para mí, pero yo vuelvo a interrumpirte. A mí me gusta mucho leer los mensajes. Y sabes que lo malo de cuando yo hago directos, los que llegan muchísimos mensajes y no los alcanzo a leer todos. Es que eres turbo crack. Aquí tenemos bebé crack. Aquí estoy aprovechando que llegan poquitos y los quiero a leer todos. Montenada dice, profe Alex es una celebridad. Muchas gracias. No me siento una celebridad. Simplemente quiero ayudar a las personas enseñándoles. José Luis dice, me encantan los videos de los dos. Muchas gracias, José Luis. Carlos Os te pregunta que si sabes inglés. Por lo que creo que ha visto tu video de 1, 2, 3. Como te decía la vez pasada, yo lo vi todo. Y yo cuando terminé de verlo, yo escribiendo ese video. Y o sea, ahí yo voy escuchando cómo se decían los números. Alex, hubieras visto mejor. ¿Hay cierto que tenemos que hacer ASMR? ASMR. ASMR. Ajá. De las tablas de popularidad. Ay, si Manuel había escrito algo, pero. Ah, es que Manuel había escrito algo sobre la identidad de Euler, creo que era. Ajá. Bueno, Michael Rodríguez dice, hola, he visto sus videos de ambos. Excelente. Si quería preguntarles, ¿tienen videos de cómo resolver problemas de vectores en tercera dimensión? Yo no. Yo sí. Tengo ganas de hacer eso, pero todavía no. Bueno, entonces. Búsquelo en la lista de reproducción de estática. Tengo vectores como fuerzas y es el mismo método. Y por último, Alejandro, mis profesores de universidad son muy malos. Ya hablamos de eso, Alejandro, antes de que tú llegaras, supongo yo. Y no es que los profesores de universidad sean malos. Lo que pasa es que hay muchos problemas para enseñar presencialmente. Como decía ahorita Marisol, los sueldos no son buenos. O sea, no hay motivación para que un profesor ame su trabajo. Y pues además hay poco tiempo. Además, muchas veces los estudiantes no ponen atención a los profesores. Les toca ir corriendo, 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 dar el tema. No pueden detenerse a explicar paso por paso como lo hacemos nosotros. Entonces, pues hay que también comprender un poquito a los profes. Pero bueno, estudiando en línea no explica. Ah, sí, estudiando en línea, pues se pone más difícil la cosa. Si no fuera por sus videos, estaría sacando cero. Pero me alegra mucho y nos alegra poderte servir y poderle servir a todos con nuestros videos. Yo sé que en pandemia sí que ayudamos a muchísimas y eso me alegra. Edgar García, Alejandro Matías y Beethoven, un saludo para ellos. Saludos. Pero no respondí lo que me dijiste que era lo que me... Ah, lo de los profesores. Sí, estoy de acuerdo que es que, por ejemplo, cuando yo salí de la universidad, o sea, yo tenía en la mira ser profesor universitario. Eso era lo que, o sea, ese era como mi final. Como lo más, lo top que yo quería hacer. Y aquí sucede que a veces hay, por ejemplo, profesores universitarios que creen que por estar enseñando en una universidad son mejores que los profesores de colegio. O hay profesores de colegio que creen que los profesores de universidad son mejores. No hay mejores ni peores. Para mí, los mejores profesores son los profesores de los primeros años de estudio. O sea, en Colombia es transición, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo. O sea, lo que le enseñan a uno desde los tres años hasta los siete años, esos son los mejores profesores. Y deberían ser los mejores remunerados porque allí es donde empieza el amor o el odio por las materias. Y ya después, como tú dijiste, ya no. Ya después cuando, o sea, yo ya trabajando en el colegio ascendí y ascendí y ascendí y ascendí. Es lo que le pagan a los profesores universitarios. No, no, se me pasaron las ganas. Y sí, uno como profesor universitario con los años puede llegar a ganar muy bien, pero, pero me parece que no. No, yo estoy bien ya como profesor youtubero. Sí, la verdad es que estamos en una posición muy privilegiada y bonita que nos gusta y lo hacemos con todo el gusto, chicas y chicos en el chat. Y qué bueno que les funcionen y ahí les va la semillita de traten bien a sus profesores. Créanme que tampoco le están pasando bomba. Sí. Totalmente. Te pregunta Gabriel, porque a mí, o sea, yo no. Te pregunta Gabriel Salazar. Más adelante habrá videos de método de Rosh Kuta. Yo ni siquiera había escuchado eso. Rosh Kuta. Sí, acá en ingeniería. Sí, totalmente. De hecho, lo que quiero terminar primero es que es eso. No puedes terminar las materias, según yo, Alex, en mi muy humilde cabeza decía, en seis meses yo acabo de enseñar cálculo diferencial, los siguientes seis meses integral, los siguientes seis meses. Eso creyó Marisol. Y no, o sea, no sucede. Yo avanzo en los temas, avanzo y según yo avanzo y es como si nada más tuviera un pasito. O sea, es imposible. O sea, no sé si a ti te pasa. O sea, a mí me han preguntado, oye, y nunca se te van a acabar los temas y yo no puedo ni terminar. Ya te respondo, pero como siempre vuelvo a leer comentarios que dice Diana Rodríguez, que me ama tan bonita. Cuando me titule como ingeniera civil, le voy a, cuando me titule como ingeniera civil, le voy a dedicar una esquina del título. Se lo va a romper y se lo va a enviar. José Luis dice, yo estudio ingeniería en sistemas en línea y gracias a sus videos se aprendió mucho. Los felicito a los dos. Muchas gracias, José Luis. Jonathan, David. Saludos, profesor. Mañana tengo un examen. Éxito, examen. Carlos volvió a ganar nuevamente para nuestro tinto. Aquí le decimos tinto. Allá le dicen café, ¿cierto? Sí. ¿Le dice tinto también? Café. Sí, tinto no. Mira, sobre, ay no, este no es, sobre mi cara. No, ¿por qué no sale? Ah, ya, sobre mi cara. Muchas gracias por tu donación, Carlos Pope. Muchas gracias. Y te saltaste, bueno, es que no hemos terminado la historia de Felipa, más de no te saltaste, pero ya hay otra historia acá. Es que el problema es que, y a mí, yo no sé si, cuando estoy en esto, tú me decías que si estaba nervioso, les confieso, antes de empezar el directo, estábamos hablando con Marisol y yo le dije que estaba nervioso. Ella me decía que si era cierto y no, yo, yo para esto sí no me pongo nervioso y aquí sí hablo. Cuando estoy así con la gente presidencial, como que ahí es donde, donde yo me pongo tímido. Pero siempre me pasa eso. Déjenme les cuento que yo conocí a Alex en el 2019 y era muy tímido. Soy muy tímido. Todavía, pero más es en ese momento, porque yo estaba muy emocionada del profe Alex de conocerlo y yo así, del profe Alex está aquí. Y me acuerdo que me acerqué y te pedí una foto y tú así como, y yo, ay, a ver si no lo intimidé, pero nos tomamos la foto, tú bien lindo y todo. Y yo sí sentía que, como que no hablabas con nosotros y yo dije, ah, lo mejor es muy reservado, pero ahora que te conozco, solo tenías timidez. Porque ahora que ya, ya somos compitas amigos. A veces pasa uno por creído, no sé si así se dice allá en México, creo que. Ajá, creído, sí. Sí, yo creo que como uno no habla, pues la gente dice, ay, no, pues tan creído que nos saludan. No, es que fue madre, es que yo soy muy tímido. Bueno, he tratado de hacerme, haciéndome psicología, de tratar de no ser tan tímido. Sí, y no, o sea, ahora que estuve contigo en esta ocasión, es que nos vimos hace una semana, dos semanas, dos semanas, que creo que sí, este, por el educón, aquí en la Ciudad de México. Y ahora sí, yo siento que hablaste, todo lo que no me hablaste en Brasil, ahora sí. Y me da mucho gusto, Alex, porque eres una persona, es que si supieran toda la historia de Alex, yo todavía no la sé toda, pero un poco, y eres de admirar, Alex. Muchas gracias. Yo te vuelvo a interrumpir, porque es que a mí me gusta leer los mensajes, dice Emanuel Vidal, ¿me podrían dar un tip para comprender las mates discretas? ¿Cuáles son las mates discretas? El siguiente al de Carlos, cuando no. Sí, ya, este, dice, ¿me pueden dar mates discretas? ¿Cuáles son las que podría ser todo estadística, o sea, lo que sea medible puntualmente? Es que hay discretas y continuas. Por cálculo discreto. Yo sí tengo el mismo consejo para todo, o sea, se aplica para esto. Yo estudié licenciatura en matemáticas y estadística, o sea, y es que tiene uno que saber muy bien las bases, o sea, saber y saber por qué sucede. O sea, por ejemplo, en el caso de estadística, por qué la media es así, o sea, por qué se suman los datos y se divide entre el número de datos. Por qué la desviación, o qué es la desviación estándar. Yo tengo un video en el que trato medio de explicar qué es la desviación estándar, porque muchas veces uno lo sabe ayer, pero no tiene ni idea de por qué. Y si no entiende por qué, pues los temas más adelante le van a quedar difíciles, o por ejemplo, probabilidad de comprenderla le va a quedar difícil. Entonces es tratar de comprender el tema poco a poco, empezar por las bases. Desmenuzar, sí, desmenuzar. Porque yo, por ejemplo, cuando estaba en cálculo integral, yo notaba que todo el mundo estaba así como muy conflictuado con esa materia. Y cuando les trataba de ayudar, me daba cuenta que su problema no era que no entendieran cálculo integral, sino que no sabían manipular las fracciones, los exponentes, los radicales. Y ya una vez que le enseñas eso, ya. Entonces, las bases. Por ejemplo, a mis estudiantes, aquí se le llama once o un décimo, el último grado de prepa. Yo siempre le digo a mis estudiantes, por ejemplo, cuando les estoy enseñando límites. Miren, el primer paso para resolver límites es este, y es lo único que ustedes van a aprender nuevo. Ya los demás pasos es porque ustedes saben, pero ahí es donde a todos se les dificulta. Por ejemplo, hallar una integral. Los estudiantes, ese primer paso de hallar la integral, siempre lo hacen bien. En lo que se equivocan es en todas las operaciones que vienen. Los antecedentes. Sí, sí, sí. Todo lo que puedan repasar de aritmética, álgebra básica, geometría y trigonometría, es el momento. Porque siento que ahí son las fallas, no en los temas avanzados. Porque los conceptos son menos, pero lo que sí necesitas son unas buenas bases. Y aquí en Facebook, porque no me vayan a decir que no leo a los de Facebook. Yo estoy leyendo a todos los de YouTube. No los he nombrado, pero los estoy leyendo a todos. Y aquí yo te muestro los de Facebook. Dice, yo he reafirmado de muchos temas. Gracias a ustedes. Excelente. He aprendido mucho. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Puedo darles solamente un saludito, porque sí están escribiendo harto. Alejandro Delgado, Miguel Hernández, Diego Yutu, Míael Rodríguez, Jan Carl, John N, José Luis, que ha estado acompañándonos todo el tiempo. Sideral. Bueno. Sí, eso está escrito con números. Entonces uno tiene que leerlo con números. ¿Qué quiere decir Sideral? Sideral. 5, 1, D, 3, R, Delta, L, B, Gen, T, 3. Y yo, Sideral, ¿cómo le dices Sideral? El Pantene, Jackie Alquino, nuevamente Sideral, Gabriela, Jennifer Montenava, Juan Carlos, Glitch Chol, Glitch Chol, Glitch Chol, Glitch Chol, Glitch Chol. Ajá. Mi, 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 Míael Rodríguez, nuevamente Sideral, hijo de mía chicas que han escrito harto. Voy a leer alguna pregunta. Espérenme, espérenme. Yo quiero. Debe tener signo de pregunta. ¿De dónde son? Ah, esa está rápida. ¿De dónde son? Yo soy colombiano. Marisol es mexicana. Así es. Y este no te puso signo, pero te la pongo. Dice Jackie Aquino. Profe Alex, ¿cómo le va su cabello azul? A mí me encanta. Hijo de mía. Yo tenía ganas de tinturarme el cabello. Creo que yo te conté la historia como desde los 17 años tenía ganas de tinturarme y quería tinturármelo de azul. Ahorita, pues, utilicé ese pretexto, aunque tenía que festejarlo, que fueron las mil millones de reproducciones del canal. Guau, Alex. Y por ahí en las entrevistas que me hacen a veces yo les digo, me alegra muchísimo que un canal educativo tenga, o sea, mil millones de reproducciones. Pues más es que mil millones es un número inmenso y que la gente, y que la gente, y que la gente quiera, o sea, que la gente quiera aprender y tantas personas o tantas visualizaciones en algo educativo. Porque, pues, en otras cosas es más fácil de llegar a ese número, pero en algo educativo espectacular. Es gigantesco. Y entonces, y como siempre no respondí. Me ha encantado el cabello azul. Lo único malo es que no le toca a uno cuidarse y cada que se baña, aplicarse el, yo no sé cómo se llama esa vaina, el mantenedor de color. No sé cómo se llama. Pero yo estoy encantado. ¿Quién sabe cuánto me lo deja bien? Y es, es algo costoso. Te lo pregunto por el mantenimiento, pues. Porque yo me lo quiero pintar. Siempre he querido pintármelo de rojo. Bueno, es el logo de mi canal. Este color que ves aquí, de ese color. Porque es el color del canal y es mi color favorito. De tu blusa, sí. Ajá. Todo es de este color. Mi mochila, ¿te acuerdas? Oye, ¿sabes qué? En el lado izquierdo todo es de ese color y en el otro lado todo es azul. Sí, es cierto. Es cierto, no lo había notado. Y no me acordaba que traía esta, pero tengo un montón de blusas de este color por lo mismo. Me encanta y te llenas de cosas así. O sea, al inicio yo nunca, bueno, al inicio ni ahora. Lo hice intencionalmente de tener ropa de este color. Solo me gusta y veo algo así. Ay, sí, me lo compro. Te pasó también, ¿no? Primero que todo, sí es económico. O sea, no es costoso. Ah, cierto. El cosito que yo tengo para mantener el color que, digamos, dura, pues, por lo que, obviamente, por lo que yo tengo poquito cabello. Pero ya con harto cabello, pues, creo que tocaría un sobre por cada, después de bañarse. Pero traduciéndolo a pesos colombianos, a pesos mexicanos. Porque vale cuatro mil pesos, el sobrecito vale cuatro mil pesos colombianos. A mí me dura para unas diez aplicaciones, entonces me sale económico. En pesos mexicanos es multiplicar por cuatro, o sea, dieciséis. Dieciséis pesos. Es que es económico. Menos de un dólar. Sí, sí, sí. Yo pensé que era carísimo y dije, va a ser como una mensualidad de que estuviera pagando de algo. No sé si podría soportarlo, ¿no? Pero si es más económico. En una de esas me ves pintada de rojo ya porque me encantaría. Siempre he querido, pero dije, mantener el color. Porque yo he visto en las personas que se decoloran que luego les queda así feo. ¿A ti no, Alex? Porque le toca a uno aplicarse siempre ese colorcito cuando se baña. Me corrige Mijael. Se lee Mijael Rodríguez. ¿Dónde estás? No lo encuentro. Eso está bien arriba ya. Pero yo los estoy leyendo a todos. Ah, ya, ya. Exacto, pero también depende qué tanto sacrifica su tiempo libre. ¿Este? No, era, era... Otro. Me estaba corrigiendo que, o me decía cómo se leía Mijael. Ah, su nombre. Ok, ok. Saludos, Mijael. Aquí en Facebook te dice, mande. Mande. ¿Qué me ibas a decir? No, nada. Bueno, María Virginia dice, saludos al profe Alex desde Bolivia. Es mi inspiración para enseñar matemáticas. Ay, tan bonita. Dice Álvaro, Alex y Marisol, le aprendí química, tintura, durándome el cabello. ¿Saben qué? Le preguntan a uno temas que yo creo que nunca daré en el canal. O sea, sí me gustaría, pero es que lo que dices... Por ejemplo, yo quiero reforzar que en mi canal sepan bien las bases. Y no solamente que sepan eso, sino que sepan el por qué se hace para que se vuelvan expertos y expertas. Y que cuando ya vayan a ver un tema más adelante les vaya a parecer muy sencillo. Pero, por ejemplo, nos pregunta Miguel Hernández. ¿Podrían hacer videos sobre lenguajes formales y automatas? Que va desde alfabetos, cadenas, expresiones regulares, gramáticas, etcétera. Hay muchos que aplican de manera muy confusa. Yo creo que yo no. No, no sé dónde está el comentario porque no lo encuentro, pero yo sí. Ay, yo, pero yo sí. Es la idea. Pero no encontré el comentario. Pero sí, es muy probable que lo encuentres en algún momento en mi canal. O dice Andrés Otero, ¿tienen soluciones de matemáticas aplicadas? Pues, ¿algunos problemas en mi canal sí, de los temas que haya visto? Ok. Es que ya me perdí. Es que, por ejemplo, dice Dumi System, ¿tienen consejos videos para transformaciones lineales? Yo sí. Gracias para... Es que todo eso es de ingeniería. Me han dicho, toca que vean tu canal. Transformaciones lineales es un tema que se ve así al final de álgebra lineal y hay en mi canal y va a haber más. Lo que pasa es que yo creo que primero tendrían que ver mi canal y después ver tu canal. O sea, dependiendo del nivel en el que vayan, más lo más, digamos, mi canal es más enfocado como a últimos años de colegio y primeros años de universidad. Y creo que lo tuyo va para primeros de universidad y tu universidad, ¿no? Ajá. Sí, totalmente, porque es lo que pueden hacer. Complementar las bases y Alex tiene las bases. Entonces, por si no conocían el canal de Alex, que yo no sé qué hacen aquí. Porque todo el mundo conoce a Alex. Vayan a conocer en Matemáticas Profe Alex. Y sí, o sea, es como eso. Tú vienes de... Yo creo que también tienes temas de universidad. De universidad, prepa y más que nada en esa área. Y yo tengo de prepa a universidad. Como que ese gap. O sea, al revés. Tenemos tú... Yo tengo más de prepa y un poco de universidad. Y tú tienes un poco de prepa y más de universidad. Exacto. Y hacia temas de ingeniería. Porque eso de automata... Sí, más enfocaba en ingeniería, ¿cierto? Sí. Y mis áreas de ingeniería son mecánica, electricidad, electrónica, computación y control. Nada más. Solo ese poquito. Me falta química. Es lo que le decía a la química... Bueno, un canal que se llama La Química de Yamil. Que Yamil lo conocimos también acá. Que yo soy malísima en química. O sea, todo mundo cree que yo soy química, yo creo. Pero es algo que no van a encontrar en mi canal aún. Aún. Porque sí quiero aprender. Pero es buena química. Como los estoy leyendo a todos, José Luis. Luis dice que nos sigue escuchando, que nos ha acompañado todo el tiempo. Emanuel dice... Así. ¿Qué son autómatas de estado finito? Esa respuesta la das tú. Y dice Miguel Hernández, si hemos conocido al profe Julio. Son las últimas preguntas. Últimas... La del... Ah, acá. Ya le voy a olvidar. ¿Qué son los autómatas de estado finito? Bueno, los autómatas son un tema que se ve en control. No es en control automático. Hay diferentes tipos de controles. Y aquí les voy a dar la clase de control, ¿no? Y este... Hay diferentes maneras de construir todo lo que tenga que ver con lo automático a través del control. El control más básico que uno puede aprender es el PID. Pero después del PID, está también otros tipos, como los que me pedían video hacia allá arriba, que es de diferentes métodos. El estado finito es parte de uno de estos métodos. Entonces, autómatas hay muchos. Maneras de controlar autómatas hay otros. O sea, es un tema amplio. Realmente, ojalá hubiera un canal de solo control para poderme dedicar sola a esa área. Pero me toca hacer un video como un poquito de todo y siento que voy avanzando a pasitos en cada uno de ellos. Pero no sé para qué estás buscando la respuesta. ¿Para tu clase? Porque no tengo un video que te pueda decir, vete a este y ahí te explico todas las clases de automatas. Y pues eso. Y Miguel Hernández que decía, ¿han conocido a Profe Julio? Alex. Tuve el gustazazazo de conocerlo y es un amor. Es una calidad de persona. Es una lindura. Totalmente. Es que sabes que Marisol, todos los que yo he conocido, excepto uno que no he conocido y no quiero conocer, todos los youtubers somos, o sea. Ah, ya sé aquí. Sí. Ok, por dos. Todos me han agradado muchísimo. Generalmente, no sé, pero sucede que todos somos personas que como queremos enseñar, como queremos que las personas aprendan, eso nos hemos dado cuenta, creo Marisol, en las reuniones que hemos tenido de youtubers. Todos queremos dar, o sea, ahí no hay envidia de que quién tiene más, de que quién tiene menos o de que quién sabe más o que quién sabe menos, sino si uno está hablando con otro youtuber y ¿cómo hace usted para resolver esto? ¿Cómo? Con muchísimo gusto nos compartimos absolutamente todo. Es un gremio muy chévere, ¿no? Sí, totalmente. O sea, en especial hablando de Julio, creo que no hay persona que yo conozca que no se exprese bien de Julio y no es casualidad. Julio es un amor de persona, como tú lo dijiste, Alex. Es muy noble y es muy cálido y a mí algo que ya personalmente me gusta mucho de Julio es que a pesar de que no seamos la persona más conocida en redes sociales o que ya nos hayamos visto con anterioridad, él siempre trata de integrar a todos. Entonces, lo siento como el papá de los youtubers. No sé cómo tú lo veas y eso es lo que me gusta mucho porque a veces hay personalidades como Alex que es tímido, aunque no me lo crean. Yo también era tímida. Y sentía como Julio nos trataba de integrar y nos hacía parte de. Entonces yo digo es un gran ser humano y se merece todo lo que tiene. Igual que Alex. Juan Carlos te está pidiendo un curso de matemáticas para teoría de control. Juan Carlos, bueno, ya leí. Miguel dice que la pregunta que te hacía que cómo pones el chat en el stream. Sideral, bueno, Beethoven dice que me respeta por los siete millones de suscriptores. Muchas gracias. Una pausa para un aplauso. Es que, amigos, déjenme les cuento que yo estoy en shock porque no conozco ningún canal educativo, menos de matemáticas, que esté a punto de llegar a los 10 millones. ¿Qué es esa locura? O sea, para mí eres inspiración porque yo nunca creí eso posible. Era así como ya llegaste al millón, ya llegaste a tu tope. Pero siete millones, Alex. Wow. Estoy muy orgullosa de ti. Respect. Como dice Beethoven. Dumi nos da gracias a los dos. Juan Carlos dice que le encantan tus videos. José Luis dice que qué tipo de programación, qué tipo de programación practicas? Bueno, en el canal ya hay programación en lenguaje C, C++ y orientada a objetos. Dice Miguel Hernández que a quién no quieren conocer una pista. La pista es que no, no puedo dar una pista porque porque iba a decir el país, pero es que en ese país hay también muchos muy, muy, muy agradables. O sea, todos son muy agradables, excepto uno. Entonces no, no, no quiero decir el país. Ajá. Más que no se trata, aunado a lo que estás diciendo, no se trata de una nacionalidad, es una personalidad. Sí, es una persona nada más. Verdad? Y es que, y es que también ni siquiera es bueno nombrarla porque no, o sea, no, no. ¿Para qué lo atraemos? O sea, todo el resto del gremio de youtubers somos dados a compartir, a ayudar y no a tratar de pisotear a los demás para salir adelante. Esa es la pista. Pisotea a los demás para tratar de salir adelante. Ya dijiste, ya, o sea, si saben de esto, ya saben. Varios están pidiendo una pista. Aquí lo que mueve el mundo es el chisme. Tú metiste la semilla, Alex. Alguna motivación para terminar la carrera de ingeniería, dice Saúl. Saúl. Ser juiciosos, estudiar, estudiar, no desmayar. O sea, si, si hay miles de personas que pudieron, tú vas a poder. Eso sí hay que dedicarle tiempo al estudio. Totalmente. Al menos pueden contar su mala experiencia. Dice Marisol Ronaldo. Marisol, ¿podrías hacer videos de programación de microcontroladores en Basic Pro? Les juro que yo quisiera hacer tantos videos. O sea, ya me pidieron de autómatas, tan solo en este video. De transformación lineales, más videos. Y ahorita de programación de microcontroladores. Les prometo que en algún momento sucederá. Pero uno no puede con todo. Dice, ¿es una mujer? No, mejor dicho, esto se volvió. El chat se volvió fue en que quieren averiguar quién es. Yo quise desviar la conversación, pero es evidente. Es evidente, Alex. Dice, es hombre. Los que ya, espérate. Los que, ay, no, 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 era este. Los que ya saben, digan quién. Dice Manuel Vidal que alguna idea de conferencia en Medellín. No entiendo. No te entiendo, Manuel. Si nos puedes aclarar un poquito más abajo. Yo estoy leyendo todos los mensajes en YouTube. Dice Juan Carlos, un afectuoso saludos para Pasos por Ingeniería. Hola, me llamo Marisol. Todos están pidiéndose el chisme. Queremos chismesito. Dice Jackie, ¿quién es? Transformaciones lineales, está pidiendo Dumi. Sí, el segundo comentario. Les voy a hacer transformaciones lineales en los siguientes meses. Promesa de campeona. Solo porque ya dos lo pidieron. Dice, saludos desde la ciudad de Lagos. Hola. ¿Sabes qué? Cuando yo hago directos, casi siempre, o sea, yo trato de hablar de algo. Pero yo generalmente cuando pienso en un directo, pienso en contar algo poquito a poquito. Porque sé que generalmente me dedico a leer los mensajes. O sea, me gusta leerlos. Me gusta que sepan que o no les lee. Totalmente. Y ahorita que dijiste eso, volteé a ver la hora. Ya nos pasamos de la hora, Alex. Alex, llegamos a las ocho y media, que es acá, y le cerramos para dejarte ir, Alex. No te quiero quitar más tiempo. No hay problema. ¿Sí? Vale. Ocho y media y nos vamos. ¿Sabes qué? No voy a volver a hablar del tema del chisme porque es que no quiero dar más pistas. Ok. Entonces déjame leer la anécdota que nunca terminé. Sí, sí, sí. Es lo que le dije a Alex. Voy a leer dos. Bueno, ¿qué es? Espérate. Es que Daniel Alejandro dice que le gustaría una entrevista conmigo. Pues escríbeme en Instagram y miramos, dependiendo para qué es y por qué, con mucho gusto. Dice, al inicio quería regresar. Regresamos a la historia de Felipao, que se sentía triste. Contexto para los que acaban de llegar. Que se sentía triste porque él la había estudiado. Ah, porque espérate. Cuéntales, cuéntales de qué es el tema de la charla. No era de echar chisme. Sino de qué queríamos hablar. Hablábamos de la historia de estudiantes, de que me mandaran a mi Instagram, que es arroba Marisol Mahol, sus historias de, ya sean tristes, desgarradoras, alegres, de ser estudiantes, que involucre el ser estudiantes. Y me mandó Felipao, la suya, que llevamos como una hora leyendo. Pero un tema nos lleva a otro y en el chat les agradecemos muchísimo. De hecho, aquí ya hay un Marisol, salúdame. Oye, Juliaca, pero... Él fue el que nos gastó el tinto. Carlos Oz, gracias a ti, vamos a tomarnos un café. A Alex y yo. Gracias por la donación. Gracias. Y Daniel, te cuento que yo también soy de Sogamoso. Es que Daniel me está escribiendo y él es de Sogamoso. O vive en Sogamoso, no sé. Yo no soy de Sogamoso, soy de... Nací en Paipa, viví la mitad de mi vida en Duitama y ahorita estoy viviendo en Sogamoso. ¡Órale! ¡Guau! Yo no conocí esos nombres. Pero a ver, les termino la historia, dice... Sí, sí, sí. Al inicio quería regresarme a mi ciudad natal. Sentía que ya no podía más o que era mucho el nivel de la politécnica para mí. Tuve muchos problemas para entender cálculo de varias variables, especialmente, pero con dedicación, perseverancia, paciencia y ciertos sacrificios, iba avanzando en la malla curricular. Y así transcurrió la vida universitaria con altos y bajos. Ciertas materias que se dificultaban y lo hacen dudar a uno si en verdad es capaz, pero con esfuerzo y perseverancia todo se puede. Por eso ahora invito a las nuevas generaciones de estudiantes a aprovechar la infinidad de recursos educativos disponibles en la web. Si en mi tiempo de estudiante hubiera tenido esos recursos, las cosas probablemente hubieran sido más fáciles. Una de las razones por las cuales también decidí abrir mi canal de YouTube para ayudar a las personas que tengan vacíos y necesiten reforzar ciertos temas de cálculo y física para desenvolverse de mejor manera en las carreras de ingeniería. Y finalizó con lo que nosotros hemos estado hablando a lo largo de esta conversación, Alex, que es eso. Creo que muchos quieren tips en matemáticas y sí que hay buenas prácticas, me gustaría decir más que tips, pero no hay regla de oro estudiar, practicar, esforzarse y repetir. Vas, vas, vas. ¿No, Alex? Así es. Daniel Solís dice que nos quiere mucho. Miguel nos dice, Miguel Hernández nos dice que si hemos conocido a Daniel Carreón, también es otro amor. Es que todos son unos amores de persona. La diferencia con Daniel es que él sí es hablador, él sí es lo contrario que yo. Sí, es que... Pero espérate, espérate, porque no te respondí. ¿Cómo era lo que me estabas diciendo de la charla, del texto que leíste? Ah, de que sí, o sea, no hay truco, no hay maña para salir bien en matemáticas. Pues es que sí hay truco. A mí me parece que sí hay truco y es muy sencillo. Lo que pasa es que, pues, el truco es dedicación. Igual que para todo, es que yo le digo a veces a mis estudiantes, miren, cuando usted es bueno en fútbol, usted se convierte en el mejor cuando practica, 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 practica. Si usted es malo en fútbol, si no sabe nada de fútbol y practica, 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 también se va a volver bueno en fútbol. Y eso funciona para fútbol, para matemáticas, para sembrar, para nadar, para lo que sea. Es práctica, práctica. Pero como hemos hablado varias veces con Marisol en este video, es las bases. O sea, uno tiene que saber muy bien las bases, comprenderlas. Entonces, eso es. Totalmente. Dice, la práctica es al maestro. Y Felipe Pau, el que nos mandó su historia, dice, muchas gracias por compartir mi historia. Felipe Pau, muchas gracias a ti por escribirla. Ya saben, todos los que quieran para... Y éxitos, Felipe Pau, en tu canal. Échale muchos ganas. Porque si es canal, ¿cierto? Sí, dice que abrió un canal para enseñar cálculo y física. Decía su mensaje. Y Miguel Hernández me da risa porque... Miguel me dice que dice que tengo buena memoria. Yo tengo malísima memoria. O sea, muchas personas creen que porque uno es bueno en matemáticas es porque tiene buena memoria. Y no, las matemáticas no son de memoria. Las matemáticas son de comprender el porqué de las cosas. Y lógica. Es ponerle lógica a las cosas. Como decía algún comentario anterior, es un juego que si uno sabe las reglas, le va a ir muy bien. Totalmente. Yo creo que yo tengo una memoria pésima y digo que tengo memoria de Dori. ¿Qué pasó? Es que José Luis, yo me enrío porque yo estoy leyendo todos los mensajes. Ok. Yo estoy encargado. Aquí ya está. Dice José Luis. Ya voy por palomitas. Gracias José Luis por tu compañía. Todo el tiempo. Sí, gracias por haber estado desde el inicio. Pasaste por el inicio de la historia de Felipao. Luego nos desviamos muchísimo. Sí. El chisme y luego ya el cierre. Dice acá otro. Dice recién descubrí el canal de pasos por ingeniería. Una profesional. Me encantó. Gracias Johan. Seguramente ya conoces a Alex, pero matemáticas profe Alex. Y Jackie dice, yo le pongo los videos de Daniel Carreón a mis alumnos y ellos me dicen que no es facilísimo. Pero molesta. Es que Alex, tenemos que buscarnos un eslogan. Ese es facilísimo. El mío, el mío, sino que deje de decirlo, era pilas. ¿Pilas? No, no es eslogan, sino yo decía mucho pilas y entonces ya me conocían como que pilas. El pilas. Algo así, pilas. No, no me decían el pilas, pero ya sabían que, por ejemplo, a veces había mensajes que escribían simplemente pilas. Y yo ya sabía que era personas que veían mi canal. Y estoy tratando de volver a decirlo. O sea, dejé de decirlo porque en muchos países no saben qué quiere decir pilas. En Colombia, pilas quiere decir ponga especial atención en esto o ponga mucha atención. Eso quiere decir pilas. Y ahorita pues estoy tratando de... Miguel Hernández me escribió pilas con esto. Estoy tratando de volver a decirlo porque sí, quiero que como que la gente me reconozca por esa palabra también. Muchas veces no sé si a ti te pasa. Yo a veces en mis videos voy a decir, eso es facilísimo, pero sé que esa partecita es de Daniel. Entonces no, como que no le quiero tocar su slogan. Sí, sí, sí. No porque nos caigamos mal ni nada por el estilo, porque como les contábamos ahorita, nos llevamos muy bien. Daniel es una excelente persona. Bueno, todos somos como muy allegados, ¿no? Yo como que los quiero a todos. Tenemos una comunidad muy bonita. Sí, sí. Entonces no lo digo no porque no recuerden a Daniel, sino porque como que eso es de él. Exactamente, como que eso es de él. Sí. Sí, yo no tengo a Alex, pero justamente a este Daniel me dijo, yo soy buenísimo creando slogan, le creé el de mi hermana y no sé qué tanto, te busco el tuyo. Y luego me dijo, no, no encuentro ninguno. Le dije, tú eres el bueno en eso. Dice Javier Morita. Cerecitas matemáticas, podría ser. Ah, podría ser, podría ser. ¿Qué hay? Dice Alex. Estaba leyendo justo esa foto con Daniel fue también con Matellizos, que es otra, es que todos. Matellizos, te amamos. Es un amor de persona, ese man sí, todos, es que, es que como que uno se lleva bien con todos ahí, ¿no? Sí, la verdad es que son personas muy lindas todos, todos, todos. Y creo que tenemos algo en común, que es el respeto al trabajo de cada uno de nosotros. ¿Qué pasó? Es que yo estoy leyendo los mensajes. ¿Te estoy poniendo atención? Sí, pero es que escribe José Luis, cuando trabaje me mocho con las aportaciones. ¿Quién dijo? Oye, dice Black Hawk, ¿tú anunciaste algo con la profe Mónica? Porque aquí escriben, profe Alex Marisol Pasos por Ingeniería y la profe Mónica. Ah, es que arribita estaban poniendo que cuando, cuando un próximo directo juntos. Entonces, yo creo que como vieron las fotos, porque no, no, ay, ni te dije a ti, eh, sí había invitado a, a la profe Mónica para venir. Sí, 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 pero no lo hice público ni nada, pero tenía otros compromisos, pero me dijo, me dijo, dile a Alex que si puede en otra fecha para que estemos los tres. Y si no puede, pues ya las dos. Le dije, ah, sí, 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 claro que sí. Ahí está la invitación. Se me fue decirte Alex. Aquí nos están aclarando que ponte las pilas, en Argentina es ponle ganas, dice Betón. Aquí, ajá. Sí, 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 es que no, no encuentro uno que sea muy mexa, pero pilas se entiende. No, ¿sabes qué? Le quiero dar muchas gracias a todos los que nos han acompañado toda la noche. Espero que les sirva lo que hemos hablado, todas esas cosas. Pilas. Porque hay varios que nos han estado acompañando y escribiendo toda la noche. Dice, tienen una bonita, eh, comunidad bonita porque son buena gente. ¿Cuál pusiste ahorita? El de pilas con el in... Innombrable, Giancarlo. Ese me encantó. Porque él ya se quedó aquí por el chiste. Sí, yo no vuelvo a hablar de ese tema. Aquí se cerró el tema, dice Miguel Hernández. ¿Sabes por qué también quiero aclarar que no quiero hablar más de ese tema? Porque no quiero decir quién es, porque no, o sea, no quiero tampoco que la gente lo odie o que mis seguidores traten de llegar a esa persona y decirle cosas mal. No, simplemente son diferentes personalidades y ya. Diré esto, porque no somos iguales, Alex. Exactamente. Lo dije yo, no lo dijiste tú. Dice Miguel, no conozco a la profe Mónica. Quienes corran a conocer a la profe Mónica. ¿Sí la encuentran en YouTube? Sí, su canal se llama La Profe Mónica. La Profe Mónica habla de ortografía. Algo que, en especial los ingenieros, no sé los matemáticos, nos cuesta mucho trabajo. Así que, les va a encantar y ojalá, Alex, tengas tiempo y si no, les traigo a la profe Mónica. Creo que tú estabas pensando cómo decir pilas en México y aquí te lo están diciendo. Dice José Luis, en México es ponte trucha. Ponte trucha. Sí. Eso. Ándale. Pues ahora cámbiala, ponte trucha. Atentos, ponle ganas, también dicen. Sí, sí, sí. Sí, es que no estaba, se me vino y se me fue. Pero bueno, dice, profe Alex, diciendo pilas, mi cabeza pensando en las pilas de control remoto. Sí, es que, o sea, sí se entiende, ponte pilas o pilas, pero se te viene la imagen de la pila. Dice, no, yo soy bueno en ortografía, pero va a tener datos súper curiosos. Vas a aprender, vas a aprender. Así es, Alex, pero ya te quité mucho tiempo, pero te lo agradezco muchísimo, Alex, por haberme acompañado. Alcanzamos a leer una historia, solo una, pero serás bienvenido cuantas veces. Pero interactuamos con las personas que estaban viendo el directo, que es lo que a mí me gusta mucho eso. Sí, dice, se te va a escapar, detengámoslo. Ahí está del otro lado, detengámoslo. No, aún me quedan palomitas. Muchas gracias. ¿Sabes qué te iba a decir? Que a mí me gusta hacer esto porque yo sé que se siente muy chévere que la gente, o sea, que, o sea, la gente que nos escribe sienten muy chévere cuando nosotros decimos, ay, leímos el mensaje de esa persona. Sí. Porque, porque, por ejemplo, alguna vez esté escrito en tus directos y cuando tú me nombras, yo me siento emocionada. Y yo sé que eso les pasa a todos. Sí, 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 es como un momento especial. Y ahorita que no somos tantos en el chat, qué bueno que tuviste la oportunidad de leerlos a todos. Shaq Medel dice, hagan más lives. Y dice, me gusta que Alex pone sus dibujitos. Es muy entendible así las matemáticas. Me alegra mucho. Pero bueno, gracias por compartir tu breve historia de estudiante porque vaya que aquí podemos seguir cuarenta mil horas. No, la historia, o sea, es que mi hija me dijo que yo, o sea, ella hace como más de un año me dijo, papá, tú tienes que abrir TikTok y subir videos. Porque es que de todas, o sea, mi personalidad no es seria. O sea, yo soy tímido, pero no soy serio. A mí me gusta molestar, me gusta recochar, así se dice en Colombia, como hacer bromas, molestar. Entonces, yo creo que ella vio que tenía como personalidad para que me fuera bien en TikTok. Ay, Alex, ese video que acabas de, ay, ¿te trabaste? Ah, ese TikTok que acabas de subir, Dios mío, estaba en el carro, me boté de la risa. Vayan a su Instagram del Profe Alex, que aquí tengo su banner, que es arroba matemáticasprofealex. Y por favor vean. En todo lado me encuentran como matemáticasprofealex. Pero en especial vayan a su Instagram y vean el último reel que subió. O sea, yo estaba botada de la risa. Por favor, háganse un favor y vayan a verlo. Es que yo soy más así como de ese video que de seriedad. Ajá, me encanta. Y si también te das cuenta, Daniel Carreón hace mucho eso. Y me encantan. Eso a mí, o sea, es lo que... Ah, bueno, es que ahí va. O sea, nosotros nos apoyamos tanto que, por ejemplo, Daniel Carreón me dijo, tienes que subir, tienes que crear TikTok. Eso fue cuando estuvimos en Nueva York ahorita en septiembre. Y él me dijo, e hicimos dos TikTok con él, ese ahí en Nueva York. Y él, mejor dicho, me dijo muchísimas veces. Y creo que por eso fue que yo empecé a subir videos a TikTok. Ay, qué bueno. Ahí se dan cuenta de lo que nos apoyamos entre todos. Sí, y la verdad es que todos nos queremos muchísimo. Y el apoyo siempre está. Y sí, Alex, sube más de esos. O sea, yo estaba borrada de la risa. Por último, Mar y Oja, Jaquinguera, dice, los admiro mucho a ambos. Y los ingenieros también tenemos buena ortografía, Marisol. Saludos, qué bueno. Yo no. Pero no todos, no todos. Yo no. Pero muchas gracias, Mar. Y nuevamente, Alex, muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir antes de que nos vayamos y yo agradecerte nuevamente? Estoy buscando, pero creo que ya se fue. Un comentario. A Carlos Oz, que muchas gracias por el tinto. Ay, sí. Bueno, por el cafecito. Por las donaciones, sí. Gracias a los que nos acompañaron. Bueno, ahí con estos videos nos van conociendo un poquito más cómo son. Algo que yo he tratado de hacer en Instagram, sobre todo, es que como nos cano un poquito más de cómo es uno, ¿no? Porque generalmente lo ven a uno todo serio y creen que uno es serio. Y yo, si no tengo nada de serio. La verdad. Tímido, sí. Tímido, sí. Pero serio, no. Ay, mira quién está aquí. Justamente como dice Miguel, están que se van y que se van y no se van. Ya quédense. Pero es que tenía que leer esto. Ah. Aquí anda en el chat alguien que mencionamos hace ratito. Profe, Jesús. Que dijimos que nos caía mal. No. Dice par de cracks. Jesús, ya estarás de acá de este lado también en algún momento. ¿Y qué decíamos de Jesús? No, verdaderamente ya se me olvidó. Yo no te conté que, ¿sabes qué? Yo le dije a él que esto era un secreto. Yo le escribí al que donde a mí me hubieran gustado los hombres, yo me hubiera enamorado de él. Porque es que él tiene una personalidad tan bonita. O sea, empezando porque supongo que nos pasó, no sé, creo que sí. Con él nos conocimos ahorita en el Educon, ahorita hace 15 días. Y yo tenía muchísimas ganas de conocerlo, de saludarlo, porque ya nos habíamos escrito. Pero tenía muchas ganas de conocerlo. Y creo que él también, no sé, a mí me pareció una persona espectacular. Tanto para decirle eso. Por dos. No, aquí dices, enamoró de todos vos. Totalmente. Jesús es un amor de persona. Algo hablamos de ti hace rato, ya no me acuerdo qué era, pero fue algo positivo. De eso estoy segura. Ah, porque nos dijeron que la foto con Daniel. Entonces yo dije que la foto dio con Daniel y contigo. Sí. Con Matayisus. Dice, los quiero mucho. Nosotros te queremos infinitamente más, Jesus. Me pone nervioso que me escriba. Aquí en Pasos por Ingeniería empezó el shipeo. Matayisus y Alex. ¿Qué es el shipeo? El shipeo es cuando juntan a dos personas que no son pareja, pero todos los fandoms quieren que sean pareja. Entonces, el shipeo. Empezó la relación. No, pero yo sí soy hetero, pero lo quiero, así como él acaba de escribir que nos quiere mucho, yo lo quiero con mi heterosexualidad. Desde mi heterosexualidad le digo que lo quiero mucho. Ay, no, qué risa. Ay, Alex. Jesús, ya sabes que aquí dejaste un enamorado si hubiese sido mujer. Dice Beethoven, nunca es tarde, Alex. Ay, bueno. En fin, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Jesús, por llegar al final. Agradezco que estés por acá. Hashtag no homo. Bueno, aquí son válidas todas las sexualidades, pero aclaramos que aquí los dos somos muy heteros. Sí. Pero bueno. Entonces dice, ahora sí, se acabaron las palomitas. Ay, espérate, espérate. Es que en ese video que tú dijiste que yo hice, que tú dijiste que yo hice, en ese que subí a TikTok, el último de TikTok o el último reel de Instagram. Ahí me escribieron como que profe Alex y las banderitas de la comunidad. Ajá, sí. No, no los soy, pero sí los respeto muchísimo. No tengo problema. Es que Alex, en este video que les dije que vayan a ver al Instagram de Alex, sale con un filtro con pestañas, un labio azul, un buchón y todo. Está buenísimo, pero también yo dije, qué padre que te animas a hacer eso, animas, porque hay mucha gente que diría, ay, no, qué oso, o no sé, pero qué chido. Y también Jesús, anímate a los filtros, nos manda una flor. Dice, nunca se vayan. Estamos que nos vamos, nos vamos y no nos vamos. No, nos escribes nunca y nunca se van. O sea, tanto se desfíen, háganle a él. Ya váyanse, pero aquí sigue. Pero bueno. Bueno, ahora sí, desfiámonos, porque llevamos media hora despidiéndonos. Dice, sí, ya. Una meta llegar a ser como ustedes, mi gran admiración. Bueno, nuevamente, muchas gracias, querido Alex, por haberme acompañado en esta noche en Pasos por Ingeniería. Gracias por aceptar, pero aún mucho más gracias por tu amistad y tu cariño. Sabes que te quiero mucho, que en México tienes una amiga aquí siempre fiel y que cuando vengas serás muy bien recibido otra vez. Y que de verdad, de todo corazón, me da muchísimo gusto todos los logros que estás teniendo. Y que de verdad, algo que yo no puedo con tus siete millones, es como guau. No, o sea, yo no lo veía posible que un creador de educación, estando desde este lado, que yo también soy creadora, el que alguien pueda lograrlo, para mí me inspira muchísimo. Entonces, muchas felicidades, Alex, y te admiro muchísimo. Mientras que te estaba escuchando, yo sigo leyendo. Bueno, muchas gracias a ti, Marisol. Yo en esta hora y 40 minutos me sentí igual que en México con tu compañía. Me sentí muy a gusto, como si estuviera en mi casa. Obviamente estoy en mi casa, pero me sentí muy bien. Qué chévere charlar contigo. Me gusta mucho hablar contigo. Muchas gracias por ser la persona que eres con todos nosotros. Porque tú sí eres un amor con todos, ¿no? Como que tú eres toda linda, toda bonita. Me alegra mucho acompañarte. No, la verdad es que los quiero mucho. Y no eres la excepción, también te quiero mucho, Alex. Muchas gracias, Marisol. Me alegra mucho estar contigo. Ay, mira, como ya alzaste la mano, estoy segura que te vieron el conejo. ¿Vas al gym, profe, Alex? Sí, voy al gimnasio, pero no voy al gimnasio. Yo tengo un pequeño gimnasio aquí en la casa. Porque es que los gimnasios aquí en mi ciudad quedan muy lejos. Los que van al gimnasio seguido harto son Daniel Carreón y Matellizos, ¿no? Matellizos tiene un baracito. Sí, 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 sí. Mis respetos. Son buenos en matemáticas y buenos con sus conejos. Pero bueno. ¿Algo más que quisieras añadir, Alex, antes de que cerremos el live? No, simplemente agradecimientos. Que la gente sepa que la comunidad de Dutubers no es de envidia y todos nos apoyamos muchísimo. Tratamos de compartir. Entre los profesores no debe haber envidias. Nosotros podemos colaborarles a los profesores presenciales. Los profesores presenciales se pueden servir de nuestros videos con todo gusto. Nosotros no hacemos este contenido para competir contra los profesores presenciales. Sino este contenido es para apoyar el trabajo de los profesores presenciales. Y pues sé que los que nos siguen es porque así lo piensan y lo valoran. Mira, alguien quiere que no nos vayamos. Acaba de haber una donación otra vez. O sea, esto ya no se convirtió en un tinto. Se convirtió en un pastel gigante. Y también Jesus pone Team Mamey. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias por haberme acompañado. Y pues bueno, es hora de despedirnos del chat. Gracias al chat por haber estado. Les estuvimos leyendo y estamos felices de que estén aquí. Chao, Orayo y chao, Miguel, que son los últimos que escribieron. Chao vos. Gracias por el tinto. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo el próximo martes a las 7 p.m. Ojalá que regrese el profe Alex, pero si no, ahí vemos. Estará Moni, estará alguien. Entonces, les agradecemos mucho. Les queremos mucho. Les deseamos mucho éxito en sus estudios. Échenle muchas ganas. Y pregunten. Pregunten, pregunten, pregunten. No les dé pena preguntar. Así se aprende. Totalmente. Anímense porque de verdad que a veces los profesores están esperando que alguien tenga dudas y nadie levanta la mano cuando preguntan si hay dudas. Sean ustedes esa persona. Y antes de, te digo que no nos van a dejar ir nunca, pero es que vi un chat que quiero mencionar. Soy Diana Padilla, que dice hola en Facebook, que es creadora también, youtuber. Entonces, aquí está. Perdóname, Alex. Estoy que nos despedimos y nos despedimos, pero tenía que hacer esto. Hola, Diana Padilla. No, pero si nos saludan, hay que contestar. ¿Qué más, Diana? Sí. Entonces, Diana, muchos abracitos y ojalá nos conozcamos. Tengo muchas ganas de conocerte. Yo también porque yo charlo con ella, pues obviamente en el grupo de YouTube. YouTubers colombianos nos escribimos mucho, pero, pero hay varios que no nos conocemos. Por ejemplo, en México nos conocimos con Yamil y con Mónica. Y como, como decíamos, es, es que uno se siente como si se hubiera visto con un familiar, no sé. O sea, no es como una amistad, es como algo más que una amistad, es algo como todo. Ya muy familiar. Sí, sí, sí. Mucha confianza, respeto, cariño y sentir como que ves a alguien que nunca has visto, pero ya conoces. Es muy bonito. Carlos, yo no puedo, yo no saludo a, no tengo todavía esa sección de saludar, pero te mando muchísimos saludos en este video. Y nuevamente, muchas gracias por el tinto. Así no nos hubieras gastado tinto, te hubiéramos leído y pues, pero de todas maneras, algo más. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y por último dice, creo que el profe Jesús también le gusta a Alex y Jesús respondió, obvio sí. Hemos correspondido a Alex. Entonces, el chipeo inició, amigas. Pero bueno, ahora sí, después de estas, salvo. Llevamos 15 minutos diciendo eso. Ahora sí. Muchas gracias a todos y ahora sí nos vamos. Bye. Bye. Les amamos. Yo tengo que decir en español, chao, porque yo sí, no he subido videos en inglés. Ah. One, two, three, four, five. Se me ocurre algo, lo que dijimos que íbamos a hacer en las trajineras. Yo digo uno por uno y tú dices, uno, una por uno. Espérate. Ahí va. A uno, a dos, tres. La tabla del uno. Yo no sé si se escucha bien lo que yo digo. Sí se escucha bien. Ahí va. Uno por uno. Como el del meme. Uno. Uno por dos. No, ahora me preguntas dos por dos. ¿Dos por dos? O sea. Sí, luego tres por tres y luego cuatro por cuatro. Empecemos y llegamos hasta cinco por cinco y ahí terminas, ¿sí? Ok, cinco por cinco. Aquí les va una ASMR. Pero no te ríes. Lo intentaré, Alex. Ok. Subanle el volumen a su, donde estén. Ahí les van un ASMR de las tablas, pasos por ingeniería y matemáticas profe, Alex. Uno por uno. Uno. Dos por dos. Dos. Cuatro. No, yo te dije que no te rieras, por eso te dije que es que así es el meme. Ok, a ver. Hay una chica que no se sabe las tablas y la otra la corrige. ¿Cómo así? Si uno por uno, uno. Dos por dos, dos. Tres por tres, tres. Cuatro por cuatro, cuatro. Y cinco por cinco. No me río. Ahí va. Y yo, cuatro. Yo sabía. Y varios ya me corrieron. Es cuatro, es cuatro, es cuatro. Dicen, no se quieren ir. Ahí les va. Ya, ya. Cuando lleguemos al cinco por cinco y yo llegué a cinco, ahí lo terminas, ¿no? Ok. Ahorita veinte minutos más. Ya, perdónenme. Ay, es que a mí no me paras la risa. Uno por uno. Uno. Dos por dos. Dos. Tres por tres. Tres. Cuatro por cuatro. Cuatro. Cinco por cinco. Chao. Sigan aprendiendo más con Paz de Cristina y Alex de Matemáticas Profe Alex. Bye. Chao. Bye.